Papá, India, Papá, estamos ahora establecidos en Corredor Reforma. Día 3º, número de Conex, nuestro tico y su ciudad reportado, Papá, India, Papá. Fueron revelados estos audios presuntamente de la última comunicación registrada entre el piloto Armando Cervantes, quien conducía el helicóptero Bell Modelo 206B que cayó en una bodega de la Alcaldía Coyoacán y la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la cuenta de ex.onda.corta, el intercambio de comunicación comienza a las 17.05 horas, aproximadamente 10 minutos antes de que la aeronave impactara en la avenida de Limán y avenida Aztecas. Según la información difundida por dicha cuenta, a las 17.19 horas la torre de control intentó contactar nuevamente a Cervantes, pero no obtuvo respuesta, por lo que a las 17.18 horas los controladores aéreos preguntaron Compañeros, me preguntan por alguna emergencia por inmediaciones de Ciudad Universitaria. Tras esto, a las 17.48 horas, un controlador de tráfico aéreo preguntó a otro piloto identificado como N524F si había visto alguna aeronave accidentada o aterrizada en la ciudad, a lo que éste respondió afirmativamente, mencionando que observaba los restos de un helicóptero, a lo que el interlocutor le preguntó si alcanzaba a ver la matrícula, pero éste respondió que no le era posible ver esa información. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.